Hoy vamos a cambiar la bolsa de la aspiradora de nuestra roventa Ergo. Giramos la manguera de aspiración hacia la izquierda para sacarle ahí sea más cómoda su cambio. Y simplemente vamos a quitar la bolsa donde contienen todos los restos de la aspiración de una forma muy sencilla, simplemente tirando hacia atrás saldrá la bolsa. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Pues el proceso es simple pero debe ser así porque si no la vais a poner mal. Cogemos de la zona donde están las patillas donde se van a sujetar, esas patillas deben entrar en el carril empujando hacia atrás. Entonces una vez haya hecho tope, simplemente tenemos que seguir un proceso, no colocarla en la parte de arriba, como en muchas aspiradoras se hace. La colocación es con nuestro útil de plástico, será en la parte de abajo. Ya que el útil está perfectamente diseñado para ajustar en esa zona. Como vemos, siempre tenemos que meter la bolsa que no sobresalga, toda la bolsa quede en la parte de abajo de la cavidad de la aspiradora. Y como vemos, empujamos hacia abajo y ya estaría. Ahora solamente colocamos la manguera y espero que os haya servido. Un saludo, hasta siempre.